¡Suscríbete al canal! 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 No, es una gran desafío. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Es un gran desafío. No, es una jugada. Es una jugada sin lucha. Neymar. ¡Muchas! ¡Gracias! ¡No, es una jugada. ¡Ah! ¡Ale a la vez aquí, ¡muchas! Murillo Ahora el jugador tiene Littman Rashica ¡Ahí está la brámia contactada! ¡Muy bien! Ahora el Stegen ¡Ahí está la brámia ¡No, no! No, 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 la brámia no se puede retirar Se ve muy bien la posición de salón. Gracias por ver el video.